¿Adivinás cómo fue que me llamaste? Pero seguro tenías algo pensado Sí, 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 así me llamo Y puedes adivinar mi nombre No puedes adivinar mi nombre El libro, el libro, muéstrale el libro Recuerdas el libro El libro rojo Ahora sí puedes adivinar mi nombre ¿No? El libro, el libro, muéstrale el libro